Y después de que pasó todo eso, yo dije, no, niño, para poder romperla, yo creo que yo no puedo escribirle a nadie, güey, güey. Hoy que se dice familia, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo King, como siempre invitados, súper especiales. Hoy estamos en un podcast bastante familiar, mira los hombres ahí están, parchaditos, el Fercho y el Sky, yo quiero que me los reciban con un aplauso, siempre me gusta decirle a la gente como se merece. ¿Qué se dice? ¿Todo bien? ¿Cómo está el Fercho? Tranquilito, aquí vea, recostadito de para atrás, la brisita de medallo, parchadito, relajado. ¿El Sky qué? Bien, tranquilo, parche, aquí en casita, güeyón, entre amigos, aquí, conversar un ratico. Sí, eso es lo bueno, la gente se pregunta si el Fercho se hizo eso jugando fútbol. Digamos que sí, pero para quedar bien futbolero. Yo creo que se lo hizo por toda la temática de las motos y eso, como que... Exacto, para que... Hay que que sea una estrategia, no sé, yo todavía no le creo mucho. Sí, sí, con qué saldrá el Fercho. Muchachos, ¿qué? ¿Cómo va a ser trabajo? Increíble lo que están haciendo, de verdad, o sea. Dejando cada día el nombre de Colombia, porque así lo vemos siempre, que un artista esté rompiendo no solamente nacional, sino internacional. Que se hable de los colombianos, que es lo que muchos queremos. Hacía falta, ¿no? Sí, hacía falta más exponentes, yo diría, ¿cierto? Como que hacía falta más parceros que le estén metiendo, que estén tratando de representar, que estén camellando diario para la vuelta, porque pues hemos tenido mucha gente también detrás de nosotros que ha puesto la vara en cierto nivel, ¿cierto? Entonces, lo que queda aquí en las generaciones que vienen es seguir llevando pues esa bandera donde la han puesto. Uno de estos es Fercho. ¿Pegado? ¿Ah? Joder, de la rodilla por ahora. Joder, ahí vamos, pero sí, niño. Hemos camellado mucho, este año pasado fue como un año muy importante para el proyecto, porque fue como que el año en el que decidimos empezar a lanzar como música solo. Yo llevaba muchos años como sacando collabs y todos los sencillos que trabajábamos, eran como con alguien y toda la vuelta. Y nada, la tarea de este año era como, marica, vamos a poner el nombre bien donde es, a mostrarle como que dónde está la esencia del proyecto, pues que a veces cuando uno se mezcla con otros artistas, como que de pronto la esencia de la canción se mezcla mucho o cambio, la gente no la recibe igual. Y no habíamos podido como que mostrarle a la gente el Fercho como tal, pues como que la esencia 100% del proyecto. Y con la primera que lanzamos fue Chimbita, hueón, y yo creo que la gente la recibió súper bien. Y eso nos animó a este año sacar, bueno, al año pasado, a sacar puras canciones solo, a hacer un álbum solo. Y ahí va, ahí va. Yo les decía como que ahorita detrás de cámara lo difícil que era poder pegar un tema y mantenerse, ¿no? Porque muchos artistas sacaron el tema, se pegaron, pero después como que, no sé qué pasa, pero se les es difícil. ¿Cómo hicieron ustedes de mantener esa línea ahí arriba? Yo creo que es muy difícil en esta época de streaming y en la era que estamos en la música, como de construir una marca. Yo siento que hay muchos proyectos, muchísimos, pues no solo en Colombia, sino en todo el género urbano. Pero hay una competencia muy tesa de canciones nada más. O con gente sacando canción todos los fines de semana. Sí, todos los viernes, hueón, salen muchas canciones. Pero de ahí a sostener una marca, como vos estás diciendo, de una canción tras otra. Inclusive puedes pegar tres canciones, pero de pronto la marca no está posicionada como en la gente, como en la mente de las personas. Y siento yo que lo que ha hecho Fercho, lo que hemos hecho, parce, es construir esa marca. Y siento que la gente ahora es como muy seguidora del proyecto de Faye. Fuera de si saca una canción o no saca. Yo creo que ese balance de que si saco una canción o no la saco, yo tengo mi audiencia y yo tengo mi público que me está apoyando. Es muy importante y yo creo que es algo que habíamos hablado él y yo muchísimo. Y creo que desde Sígueme, que fue donde Faye y yo, que no habíamos hecho música en un rato, nos volvimos a sentar y empezamos a apostarle a lo que era él solo, sin ningún collab, sin ningún Avengers, cosas que le han sumado mucho a él. Sí, porque sumaron de una u otra forma, como que cuando la gente vio como a un colombiano, un grupo de artistas también internacionales, qué pasa aquí, tal, bacano. Pero pasaba lo que decía Faye, que había muchos colores, que la gente pues escuchaba la canción y ya, no identificaban a Faye como una marca. Sí, yo no me quería quedar con eso y eran conversaciones que teníamos siempre. Yo le decía a Sky como que niño, pero ¿qué hacemos pues huevón como para estetanos de ahí? ¿Cómo hacemos? Y de todas maneras nosotros llevamos muchos años haciendo música pues y la respuesta de Sky siempre era como que niño, es que usted ya sabe hacer la música, hay que pulir para donde vamos a dispararle y ver qué vamos a hacer. Y de todas maneras todas esas etapas que tuvimos y todo, pues la parte obviamente de los Avengers fue algo que enriqueció mucho, sobre todo como para yo sacar mi identidad. Porque era como que yo estaba en un combo de boricuas y de panameños y yo no quería ni que la gente pensara que yo era boricua ni que era panameño. Entonces para pensar que yo la arepa debajo del hombro niño y en todas las canciones yo decía piro, yo decía gonorrea, yo decía... El palabreo que sirvió también que hace parte de la marca hoy en día de Faye, ¿no? Exacto, sí, es como que yo pensaba mucho, pues estos maricas tienen el slam y nosotros que acá en Meja, yo pues si en Colombia hay tantos movismos perro de decir... La jerga. Todo, la jerga, toda la vuelta, vamos a poner eso, eso me ayudó mucho como que a separarme, no separarme de ellos, pero como que la gente sí sabía que había un man que era colombiano. De ahí a que supieran que era yo, es otra vuelta, pero pasa mucho que en los shows que yo estoy haciendo ahora o en la gira que hubo en Estados Unidos, sobre todo cuando cantaba porfa, la gente era como que... Ah, es que este man era el de este tema, weón, tam, pam, pam. Y se conecta todo porque no es como que aparecimos el año pasado y ya, sino que estábamos haciendo el ruido desde hace muchos años, pero no habíamos logrado como establecer todas esas bases que ya se habían puesto. Ya yo creo que tiramos el primer piso de la casa. Sí, y eso que estás diciendo también trae mucha coherencia a lo que es, lo que pasó con los Avengers, que de pronto el público que no era colombiano, que sabía, hay alguien colombiano, esto, y cuando sacó la música solo pues ya era más fácil identificarlo. Eso mismo pasó aquí en Colombia, pero ha pasado desde hace muchos años, que la gente en el subconsciente sabe quién es Fercho y hasta ha sacado temas con Balvin hace años y han visto el trabajo. Entonces cuando se activa una canción que por ahí se pega, como fuera, pues pasemos de los Avengers y digamos Sígueme, que fue como el primer tema que Fercho saca solo y aquí lo consumen bastante, ya hay un background atrás. O sea, como unas bases sólidas. Como que ya, ya, este es más de gente. Entonces la gente valora eso, la gente valora eso y súmele lo que está diciendo de la jerga, esto y aquello. Eso que conecta a un artista con la calle es la manera de hablar, ¿cierto? Yo siento que es la manera de hablar cuando la calle quiere cantar los temas de uno, es porque en realidad están cantando cosas que les pasa o como hablan o cosas que quisieran hacer. Y siento que así es como que la identidad que se ha dado pues con el proyecto. Yo digo que es como de los ejemplos que puede tener ahora mismo cualquier artista que está empezando. O sea, como que Fade lleva tanto tiempo y apenas es que está gozando de esa popularidad a nivel internacional. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes tú en esto, Fade? No, perro, que 10, 11, 12 años desde que estamos como en un colegio. Sí, llevamos mucho más, porque ustedes nos conocimos a los 14. Tenemos 42 ya, güey. Es que todo izado es que para no decir nada. Pero sí, ya 42, güey, a los 14. Pero sí, o sea, eso es. Sí, es mucho rato porque empezamos jodiendo, que vamos a parcharnos allí, que venga le muestro estas pistas, esto. Y lo que yo te decía, como que llevamos mucho tiempo haciendo canciones. No es ni siquiera como que lanzándolas, no, sino como que, marica, nosotros para sacar una canción, un proyecto, nosotros hacemos cientos de canciones. Y eso ya es lo que nos da como que la tranquilidad de que, como que ya uno sabe que está haciendo algo que lleva mucho tiempo haciendo. Y no es cuestión sino de perfeccionar hueonaditas y todo eso. ¿Pero qué te mantenía de pronto con la ilusión de lograrlo? Porque, digamos así, mucha gente se puede quitar. O sea, de tanto tiempo decir, no, marica, o sea, ya este la pegó, ya este otro la pegó, este ya consiguió esto que quería. Y yo todavía nada, mi chimba. Sino que yo soy muy malo para mirar al lado, yo soy muy metido en lo mío, yo soy muy metido en lo mío, yo no sé, yo sí escucho música en el día, escucho el 80% del día a mis refes para ver qué les voy a cambiar, qué les voy a hacer. Y el otro 20 escucho música que no tiene nada que ver o escucho reggaetón viejo. Entonces, pero yo no tengo ni idea cómo está la otra gente, a menos de que me la encuentre y hablemos, pero no soy mucho como que de estar pillando, ah, pero es que este marica está haciendo tin y este tin. Pero yo estoy en lo mío y ya, exacto. Juan, por ejemplo, tú que has estado analizándolo a él desde todo este crecimiento que ha tenido, desde que empezó, ¿qué crees que faltaba para que él se pegara? Pues yo lo he visto como detrás de cada labor que hay dentro de la carrera de un artista, desde grabar a alguien, este man, desde grabar a otras personas, hasta escribirles, hasta producirles, hasta cuando tuvo cacharros en el negocio, le tocó aprender de la vuelta y ponerse enfrente. Entonces, cuando usted ha pasado por todas esas etapas, cuando le llega la luz y cuando le suena el timbre, va a tener una tranquilidad como la que tiene Fercio, ¿cierto? Puede que sí, obviamente, pues él quiera que la carrera siga creciendo, pero va a tener cierta madurez que le va a generar todos estos años de experiencia, pues. Porque, pues, desde que ahorita hablamos que a los 14, eso fue por allá en La Estrella, en un colegio haciendo promo, que ni nos conocíamos, la verdad. Yo era, yo fui a tocar de DJ con unos pelados del colegio mío y ese man fue tan bien y allá nos hicimos panas. Allá, ay, yo vivo allí en Sabaneta, bajamos para la calle, después vamos para su casa y desde ahí. ¿En qué momento Faye dijo, papi, la estamos coronando? Pero no sé, hueón, yo hablaba, pues es que yo he visto como que muchas carreras, obvio, que han crecido y toda la vuelta, como que ha acompañado muchos procesos. Y yo me acuerdo que el gordo Sech siempre me decía como que, marico, usted un día se levantó y ya eso está, ya está vuelto mierda todo por allá afuera. Y eso fue así, pues, yo no sé cómo está vuelto afuera, pero es como que uno no se da cuenta porque en mi caso era como, como que yo, digamos, un ejemplo, yo siempre quería tener una canción número uno en Spotify, aquí. Y pasó con Porfa, pasó con Porfa Remix y ahí para adelante era como que ya la meta era esa o ya vamos a meterla en el top ten, en el top ten y uno a veces como que... O sea, como que se le van dando goza pero van apareciendo otras. Van apareciendo otras, entonces es como un caminar perro, uno como que, oh, así es como lo veo yo, yo no me paro a ver qué hice, sino como que antes es como que listo, esto ya, vamos a esta, listo, esto ya, vamos a esta, tan, tan, tan. Obviamente disfruta uno cuando tiene esas pausitas y el combo y las pausitas de nosotros yo creo que son más que todo como que en el estudio que nos vamos a camellar y resultamos hablando mierda y tomándonos los chorros ahí, pero siempre pues como que... Con las ideas. Con las ideas, pero, pero es eso, yo no sé en qué momento pasó todo ese mierder. Yo creo, o sea, a ver, pues, es cierto. Yo digo que lo que estábamos hablando de que una canción tras otra canción, una temporada, pues, creo yo fue de, no sé si me equivoco en la línea del tiempo, pero Porfa, y no sé si fue antes o después, dos movimientos muy importantes que hicimos, que fue Borracha con Manuel Turizo y Fresquerías con Maluma. Esos son dos personajes que para Colombia mantienen en la mira, ¿cierto? Y nosotros, por eso, no sé si... Es como que hay que colocar a Fe y en estas vitrinas. Pues yo, yo lo vi más que todo es porque, parce, tenés, qué temas tenemos aquí, vamos a hacer dos colaboraciones, no sé si te suene o esto o aquello, marica, así será. Pero, pero, así fue el remix de Porfa. Como él dice, él es muy cerrado en sus cosas, ¿cierto? Pues, no cerrado, sino como muy enfocado en sus cosas y muchas veces no le está parando bolas a lo que está pasando alrededor. Yo, por otro lado, yo sí voy mirando lo de él y lo de este y lo de aquel a ver cómo puedo hacer yo como que siga creciendo las canciones y esto. Y para el remix así fue como que, nea, vamos a montar el remix, vamos a montar el remix y ¿qué? Maluma, ok. Yo, pero, pues, tírele, huevón, o sea, sí le tiro, le tiro, le tiro, a los cinco minutos, espero que sí. Ah, que Nicky también, que Balvin también, que el gordo ya tiró, parce. O sea, hasta Raúl estaba ahí, pues, ¿sí me entiende? Y esas son las cosas que de un momento a otro van apareciendo. Ese tipo de cosas hace ver de que, como tú decías, el enfoque de la vaina, o sea, no hace ver que tú estás pegado, o sea, como que, ¿será que sí? Que dudes, ¿no? Sí, porque uno está en el joseo siempre, si no entiendes. Pero, pero, mientras tanto, está todo el mundo hablando, fey, fey, fey. Entonces fue, porfa, borracha, fresquerías, sígueme, y ahí siguió Chimbita, si tú supieras. Entonces ya es una línea del tiempo que él ha mantenido con canciones que la gente ha apoyado y adaptado. ¿No te dio algo como, no les dio a ustedes como que, bueno, pegamos la primera, la segunda, ¿será que sí? ¿Qué puede pasar? O sea, de lo que estábamos hablando ahorita. El cague era después de porfa. Después de porfa. Después de porfa, ese era el cague, porque era como que, niño, ¿y ahora qué vamos a hacer, hueón? Y de hecho yo me acuerdo que la que sacamos después de porfa fue Fercho Porñejo, que salió con Bahía de Ucati. De ahí teníamos una canción con Sech muy chimba que se llama Jamaica, que también como que le medio hicimos algo, pero en medio del camino nos encontramos Chimbita. Y dijimos, no, perro, vamos a dejarle caer todo el peso a esta canción. Hicimos chimba de video. Era la segunda canción que sacábamos este mariquillo como sencillo de los dos, pues porque la primera fue Relájate. Que también fue, la gente la... Que también rompió, pero nunca la vimos como el sencillo. Fue como que va a salir el álbum, vamos a hacer un video y vamos a sacar este tema con el álbum, pero no era como que, pum, el sencillo. Chimbita así dijimos, perro, este va a ser el sencillo, este va... Siento que van a pasar cosas muy chimbitas con esto y es una canción, hueón, que sigue creciendo y que todos los días trae sorpresas, bendiciones, eso es brutal. De las cosas más ganadoras que puede tener un artista es la base de los fans. O sea, que la gente, o sea, que sean personas reales las que tú dices, mis canciones están aquí en la calle. O sea, hoy por hoy, o sea, Fade, no sé por qué no he salido del país también, pero lo que es Colombia, donde tú te metes, está sonando en cualquier parte una canción de Fade en la calle. Y quizás muchos artistas, pues, comerciales, que tienen canciones número uno en tal lado, número uno en tal lado, pero no tienen esa fuerza de la calle. ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo mantenerla así, que siempre esté con uno? Creo que puede ser algo también difícil para ustedes. Sí, pues yo creo que esa es la constante... ¿Piensan ustedes en eso, o sea, como que la gente? Pues, para él, él tiene su mundo, yo tengo el mío, y yo sentía ya como que hacíamos una canción y la soltábamos y puede que no teníamos el súper baqueo, pero yo ya veía que la gente estaba adicta a la canción. Hasta cuando sacamos Le Creo con Jolly Randy, que fue una canción que, parce, no la encontramos, vamos a sacarla, pues vamos a sacarla. Y la sacamos así como de que, parce, y todo el mundo le gusta la canción. Usted pone esa canción y la gente la perrea, esto y aquello. Ahí es donde yo empecé a sentir ya la audiencia está muy receptiva. Y ya hoy en día yo le digo a este man, yo, parce, ya usted lo que esté sacando, ya su toque, ya la audiencia, el fanbase ya lo tiene. Ahí está lo que sigue es acaparar más cosas, conquistar más territorios, etc. Ha sido muy importante también para ti lo que es las redes sociales, ¿no? Yo creo que esa palabra mor, tal, o sea, fueron cositas que también, pues yo creo que fue en Twitter que empecé a, que toda la gente poniendo un tweet ponía mor. El mor, yo creo que el mor es, es, es. Sí, yo creo que ese mor, hay que dársela, hay que dársela al verso mor, eso, ahí es. ¿En qué red fue que te empezaste a ver que también la gente estaba como teniendo esa recepción? Yo empecé a joder mucho, yo me acuerdo que en un diciembre en Twitter, y yo no cogía casi Twitter porque como que me daba mucha pereza que estar tuiteando desde un Twitter que decía Fade. Y yo en un diciembre, creo que fue en el 2019, me creé uno que se llamaba Fercho, y ahí yo hablaba mierda, perro, y nada de seriedad, pues como que desatinaba mucho. Y ahí fue que me conecté como con la palabra mor y empecé a poner captions en Instagram, y la gente como que creía que eso era una canción, que yo iba a sacar una canción que decía amor y tan, tan. Y cuando yo vi venir eso, yo dije, marica, vamos a hacer el chiste más caja, vamos a ponerle al álbum así, huevón, para que haga como que más sentido y fluya como todo lo que hay dentro de ese álbum, que era como que ahí es donde está Fresquerías, ahí es donde está Relájate, donde está Porfa, donde está Borracha. Y siento que siempre ha sido una plataforma de la cual yo abuso mucho, para poner mis previews, para regar mi música. Yo no soy tanto como que amo ir a hacer una gira de medios allí o allá, porque ya igual también hice muchas cuando la carrera empezó, cuando lancé Morena y toda la vuelta, y me gusta más tener como que ese contacto con la gente que está interesada en verme, pues si me entiendes, como que más y más uno sabe que lo siguen y uno sabe que lo que está poniendo se lo están comiendo, a uno ir a probar como lotería medio o algo, que son también procesos. Pues son cosas que se hacen. Pero usted los hizo mucho. Yo los hice todos, pues. Colegio, colegio también. Papi, todos los que usted quiera, colegios, todos los programas de aquí por la mañana, por la tarde, por la noche, todas las canales. Todo, no sé quién, el café. Todo, todo. De las tardes con Marleni. Todo, papi. Todo eso, sí. Y no solo aquí, en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Costa Rica, en todo lado, weón. Entonces ya yo hice tanto eso que yo dije, perro, vamos a hacer es meterle a las redes sociales, weón. ¿Tú crees que ha pasado de pronto por la cabeza de mucha gente que, Fade, ah, el nuevo. Seguro. No estoy viendo todo ese. O sea, porque si la que se está viendo esta entrevista va a decir, guau, colegio, aquí, allá, tiene canción con Balvin hace no sé cuántos años. Es que la gente, ves cuando asoma la cabeza, ah, ve, ahí salió alguien. La punta del... Sí, pero no pillan lo que hay atrás. Por eso le está diciendo, o sea, me parece que, ya este mal lo he visto hacer que un montón de medios, pero, y hacíamos colegios, y no solo por la carrera de él. Hacíamos colegios él y yo, pachaco. Levantando a las 5 a.m. porque teníamos que ir a una emisora, que nos llevaban en un bus a otro colegio, después a otro colegio, pero ni siquiera haciendo la vuelta de él. ¿Sí me entiende? Era acompañando a Chaco a que fuera la mega, acompañando a Chaco a que fuera a todos lados, y nosotros ahí, de crew. Pero él y yo éramos panas. O sea, ¿sí me entiende? Él y yo sabíamos para dónde íbamos desde un principio, pero hay que hacer el proceso. Él era el corista, él era el DJ. Hágale al proceso. Cuando ya dejamos de trabajar ahí, listo, vamos a encerrarnos pues un año a meterle, porque no sentíamos que estábamos haciendo la música de vida. Y ahí fue donde pasó lo infinito y toda la cosa, y yo era diario con este man, dándole, 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 dándole. Y ahí fue donde yo creo que hicimos como esa unión de artista-productor, donde ya, listo, vamos por allí, vamos por acá. Y él mismo, o sea, José, Pope, todos saben que este man estaba ahí al lado siempre, güey. Me decía, José, en la entrevista que le hicimos, como que, como que, verdad, está como si fuera a tomar. Va a decir algo. No, con lo que dice, que va a quedar, que está picado. No, decía como que ya era hora, o sea, ya era hora de que a Face se le diera, o sea, de ver el trabajo que tú venías haciendo. O sea, como que ya era hora, verdad. Estaba como besado. Y quizás mucha gente también lo veía así, o sea, de pronto también tú, o sea, que has estado como en el proceso de él, como que, pero si este man es tan bueno, hace buenas canciones. También la industria lo conocía, porque me imagino ya tú también con la vaina de las letras, tú produces también, ¿no? ¿Qué no, parce? ¿Qué no haces tú dentro de la música? Yo me voy a contar una anécdota para que entiendan como que todo lo que, las marijadas que hemos hecho, pues, nosotros teníamos un sencillo de él, o sea, ya estábamos como muy enfocados, ya teníamos como que listo, va por acá, va por acá, tenemos un plante ahí para meter plata, y, parce, motivados, remotivados, fuimos a grabar el video allá, ¿cómo se llama? A Bello, a la estación de trenes de Bello. Que todo el mundo está en la vallada. El que no ha hecho, pues, el video en la estación de trenes de Bello, se tiene que estar cuestionando su carrera artística. Sí, y si no lo han hecho allá, no, que se agraben un previo, o lo que sea allá, pero, porque, eso es... Tiene magia ahí ese pedazo. O sea, tiene que ir. Bueno, fuimos a grabar el video, está, listo, listo, ¿cuándo vamos a salir? No, que salimos en un mes, listo, salimos en un mes. Y en ese momento yo, estábamos muy panas de Raycon. Yo mantenía mucho con Ray, yo a Ray ya lo conozco hace muchos años, e hicimos una amistad bacana. Nunca habíamos trabajado mucho. Y, pues, ellos sabían que Fercho le metía la letra. Y teníamos esa canción, y la escucharon un día. Ah, parce, yo quiero ese tema. Y nosotros, ay, marica, ¿cómo así que quiere ese tema? Sí, pues, marica, estoy enamorado del tema, yo lo saco de sencillo, lo que sea. Y nosotros con video. Ya ustedes... Ya masterizado. Pacas de si en el estudio hay puestas. Yo todavía tengo pacas en la casa de mis papás de ese sencillo, weón, pros y rojos. Y, parce, weón, ese man nos fuimos a conversar, y era como que, yo creo que fue como marica, unas por otras, ¿cierto? Entonces, vamos a darle la canción, en un futuro hacemos un tema con él, y esto, aquello. Estaba en una posición bacana, Ray, con él. Ray, sí. Sí, en ese momento estaba rompiendo. Estaba rompiendo. Fue la primera canción, yo creo que, que en la que yo estaba metido, que se metió a Billboard, y todas esas chingadas, que yo me acuerdo que él me llamó, es que, perro, esa canción está en Billboard, y yo, yo, perro, y que es Billboard. Hace rato. Y, parce, nos quedamos con el video ahí, ese video tiene que salir algún día, en un documental, y una cosa así, nos quedamos con el video, con la canción, y la sacó Ray, que, ¿cómo llamó al final? Se llamaba Secretos, en la voz de Raycon. Que fue una canción de Ray, pues, que le sonó mucho toda la vuelta. No fue difícil para ti, como que llegar a la casa, y decir, y que hacer este mita. Claro, eso fue el primer tema, que pasó con, pues, como que hicimos eso. Quizás tú también has, has hecho eso, darle letras a otras personas, o sea, como, como ustedes, como, como artistas hacen, para que no se pierda esa esencia tuya, cuando salga un tema. Porque te tocó al principio, darlo mucho, o sea, y no como que, salió Faye ahora, y dicen, ah, pero suena este. Sino que fue como que, yo ya lo veía más, es como por inversión de tiempo. Entonces yo decía, yo, bueno, nada, yo estoy invirtiendo la mitad del tiempo de mi vida, o de un día, en escribirle una canción a alguien, y la mitad. Entonces, a lo que yo cerré el chuso, y ya dejé como que entregar canciones, ya no se veía como que tantos flows míos por ahí, o yo ya saqué otro nuevo, o dos nuevos, o lo que sea. Y reinventarse también, Exacto. Hace cosas nuevas. Que esa era la tarea siempre, pues, porque ya salió uno, entonces salió un tema por aquí que estaba sonando, y me llamaba ese marica, y yo, ah, perro, eso lo escribí yo, y él, ah, pero si ves, bueno, ¿verdad que te pusiste a ti? Yo, perro, pero es que eso es viejo, tan, tan, y después de que pasó todo eso, yo dije, no, niño, para poder romperla, yo creo que yo no puedo escribirle a nadie, weón, y eso fue lo que hice, cerrar el, el chuzo, que fue difícil, pues, obviamente, por muchos aspectos, pues, y muchas cosas, pero, pero la decisión más chingada que he tomado en mi vida, yo creo, weón. Si, ya lo llamaba y que vamos a hacerle un tema, no, yo se lo di. No, no, que no, que ya no estoy haciendo tema, marica. Es que, ah, perro, soy el que me rayó, piro. Sí, pero, pero eso es necesario, pero, pero eso es porque como que el proceso mismo, ya le da como que listo, pues, ya lo estoy haciendo, pero no me está sumando, no me está sumando mucho. Bacano, yo no sé, si, si, yo no me acuerdo si nos dio plata o lo que sea, pero a la final le sumó a Ray, no le sumó a, a Feipa, nada. Ya, tengo que afincarme yo, porque en la entrevista que nosotros hicimos al principio, que te agradezco, porque esa entrevista abrió muchas puertas. Sí, claro. Es que decía, no, es que muchos nuevos quieren, ya tener una canción con, con Balvin, con Maluma, con no sé qué, que es el sueño de muchos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú hiciste esa canción con Balvin, pensaste tú que ese podía ser el momento tuyo del pegue. No, me cambié de número y todo. Cuando salió, qué raro, yo dije, ya rompimos, ya tin, 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 porque la visión que uno tiene, pues, de muchas cosas, pero uno en esa época no sabía todo lo que hay alrededor de un, de un, del negocio de la música, de, de establecer una canción, de lo que está hablando es que hay ahorita de poner una marca. No digamos que no era el momento o lo que sea, pasó como tenía que pasar, pero fue, yo creo como que la segunda o tercera canción que yo lancé en mi carrera y era con ese marica. Y en un momento, en un momento del red top, que igual hay gente que recuerda esa canción, hay gente que ni la conoce, huevón. Y tú te veías diferente también. Que te veas diferente. Que el boquincito, que la vagina, afeitadito. Afeitadito todo. Con las, con el peludito del todo. Exacto. Con el Jimmy Neutrón, toda la vuelta. Pero no tenía tampoco claro como que, que, que quería yo proyectarle a la gente en esa época, ¿me entiendes? Ni el mensaje del tema. No había nada claro en esa época. Si, si uno, pues yo miro para atrás y veo la canción y, sí, bacano y todas las cosas, pero, pero no fue el movimiento. Con la experiencia que tiene uno, hoy en día, en ese momento, pues, parro, si estábamos saltando, huevón. ¿Sabías tú que ahí, estaban fallando? No, yo no sabía. En esa época no sabíamos. Hoy, pues ya miramos eso y, pues, huevón, yo creo que no era el tema, cómo vamos a hablar de, de cosas de, de, como de, aspiracionales y vos ni siquiera estás pegado, eso, aquello, que así fue que nació el junte. Pero no fue frustrante para ti. No, cero, picaba más, en la chimba. ¿Listo o no? Listo. Ya los tengo grabados, pues, para verlos, para que no los verlos adelante en el show. Pero si eso daban ganas, era de eso, huevón, yo me cuestionaba, era de perro, pero ¿por qué no conectamos, huevón? Pero era eso, era como que el mensaje en la música no estaba muy claro, lo que yo tenía quizás, como que no estaba mostrando lo que yo quería mostrar, ¿sí me entiendes? Eso es difícil, como que, hay gente que les cuesta mucho, hay otra gente que no les cuesta, pero, pero todo cambia, huevón, no sé, cuando nos conectamos más como que con la esencia, con lo que yo quería mostrar desde el principio de mi carrera, que fue en Sígueme, que ahí yo dije, marica, no sé qué, no voy a escuchar a nadie, yo quiero sacar esta canción y ya, porque antes como que me decían mucho, no, esta es la que hay que lanzar, esta es la que hay que hacer. Te confundía, te confundía, te confundía la verdad. Exacto. Y es donde, sígueme para atrás, que hay un montón de canciones que sonaron y toda la vuelta, pero que la gente escucha lo que hay ahora, es como que, perro, pero es que era muy diferente, y yo, pues, obvio, huevón, si había como 20 personas diciéndome, no, saca esta, hace esto, hace lo otro, y en Sígueme fue que yo dije, perro, esta es la que siento. Entró en rebeldía. Sí, literal. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, porque muchas veces los artistas, uno como consumidor, uno, uno escucha una canción de cualquier persona, y uno, ah, está vacancita, y a la segunda, a la tercera, ya le empieza a coger el flow, pero uno, como la va a mostrar a alguien que no hace música, hey, te gusta ese tema, Dani, y volvés a la casa pensando que está correctamente hecho, o que no está. O que está mal. Eso vuelve loco a los artistas, yo lo veo como productor, porque, trabajo con mucha gente, y todos son distintos, y todos tienen su mundo, y ese es un error que yo he visto en varias gentes, que son muy pegados a lo que dice la, el crew, o el entorno de la música. Ahí, cambiando un poquito de tema, se me vino así a la mente de que, tú teniendo la trayectoria, que tienes, en tu carrera, separemos a Feij, de lo que está pasando con las nuevas generaciones, porque, Feij, tiene un trabajo aparte, pero, chimba, que ustedes, estén mirando eso, o sea, como que, no como pasó hace mucho tiempo, de que, no, no se pasaban como la antorcha, vea, vaya, si me entiendes, de pronto no como que, obligada esa ayuda, así, sino como que, está trabajando bacano, papi, poquito de luz ahí, y tú lo hiciste con Nathan Chandler, y con muchos artistas también jóvenes, que son de otros países, y Feij también ahora, grabando con, con Ryan también, o sea, está trabajando bien, y dice, papi, vamos a camellar, y eso hace que, público, extranjero, internacional, también conozcan de nuevos talentos, que bacano es, o sea, quería decírselo, y felicitarlo aquí, delante de la cámara, porque, eso era lo que necesitaba Colombia, verdad, si, hace mucho tiempo, no, y eso es como, es lo que estás diciendo, es como una antorcha, o sea, yo siento que yo con José, con Balvin, yo he aprendido mucho, muchísimo, muchísimo, con Porfa, que montamos el remix, y yo no sé, que fue viral, yo no sé qué tan, y hablamos esa mañana, y me dijo, parce, que chimba, si no, que chimba, pero ahora sí, que va a pasar con ese tema, eso tiene que ser número uno, en Billboard, huevón, empiece a llamar todos los días, a la disquera, pues para que, empiecen a trabajar la vuelta, y son cosas que yo le puedo, como que inculcar a él, pero que, para que, para, porque yo he visto, cómo son las cosas, en el otro lado, si me entiendes, y así mismo, él hoy en día, coge, llama a Ryan, y le dice, monstruo, tal, y puede que ellos dos, hablen lo que hablan, y lo pueda guiar en cosas, y eso, y aquello, pero es eso, y también es reconocer, la corriente de cada artista, si un artista no tiene corriente, es muy difícil que haga un tema con, puede hacer un tema con, no sé, con Yankee, o lo que sea, y si no tiene la, y puede estar sonando, exacto, puede estar sonando en la calle, pero si no tiene el, la corriente no va a ser mucho, y, y nosotros sabemos, y reconocemos cuando alguien tiene la corriente, aquí, o en Argentina, o en Puerto Rico, o en cualquier parte, uno reconoce cuando alguien está teniendo una corriente, y los muchachos de hoy en día de acá, Ryan, eh, Bles, están teniendo una corriente muy dura, huevón, es como hacerse el ciego hacia eso, si me entiendes, hacia eso, ¿cómo se dio, Percho, esa, esa colaboración con, con Ryan, pero yo la verdad, un día como que, me puse a salquear a ese marica en redes sociales, no sé por qué, me salió algo, no sé, y me puse a pillar, y vi que tenía, un video como que en el estudio, escuchando esa canción, pues escuchando Monastery, pues yo no tenía ni idea, que eso era, es que el verso del depoblado, ni nada, huevón, yo, como, marica, yo no tenía, ni puta idea, el caso fue que yo le mandé, él ya me había como que tirado la energía por DM, y toda la vuelta, y yo, perro, la buena, pam, pam, y yo le dije, perro, esta canción, qué, sé qué va a hacer con ese tema, y él me dijo, marica, montémoslo, si usted está puesto, vamos a montarlo los dos, me mandó el ritmo, me mandó la capela, yo le mandé por la tarde, pam, pam, pero obviamente como que cuadrando tiempos, cuadrando cuándo lo íbamos a soltar, cuándo eso, cuándo lo otro, pero, pero fue como que yo sé así, huevón, si yo pillo una canción que me gusta, el que sea, huevón, lo que dice Sky, uno sabe cuándo algo tiene, incluso tú hiciste un, como un video en TikTok de, de Chloe, ajá, como que te gustó la madre, el tema me pareció chimba, y yo mismo le dije al man, yo perro, suba ese mismo video, pero déjeme un 12 ahí abierto, sin veo con eso, pues, porque el tema sonaba cabrón, y, y ya, si me entiendes, yo siento que no hay que tener como tanto protocolo, si eso está cabrón, pues, Fercho fue el que le dio la exposición, es Fercho fue el que le dio, es porque estamos en la casa de él, yo le llegué esa tarde, y él me dijo, perro, no has pillado a ese parcero, y desde ahí yo supe de Chloe, desde ahí, cierto, desde eso fue la primera vez, ya después ya, ya empezó pues a hacer todas las vueltas en las redes, y todas las cosas, que la canción salió y todo, pero, este más mantiene pendiente, bacano eso, bacano eso, porque como decía, ahorita como que, hacía falta, o sea, nosotros, somos un país muy grande, o sea, por ejemplo, tú tienes a Nathan y Sander, que es de la costa, que son duros también, que está en Medellín, pero es de la costa, y de Cali también, o sea, somos muchos, muchos artistas, pues que, podemos demostrar en el mundo, que Colombia, pues está a la par de, de esas generaciones, que salen constantemente, como, como en Puerto Rico, que salen seis artistas, en una temporada, y quizás aquí en Colombia, no ha pasado tan, tan fuerte, ahora hay una ola, y la idea es que, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, porque cuando yo empecé a escuchar el reggaeton, yo tenía 10, 11 años, hoy puede que hayan, no sé, huevón, 500 peladitos, en la pieza grabando temas, y en tres años y cuatro, van a salir a relucir, esos seis que salen en una generación, y esto, pero, obviamente somos un país, que recibió otra cultura, y en el momento, de que nosotros la adaptamos, a nuestra jerga, la adaptamos a nuestra, a nuestra manera, toma ciertos años, para que empiecen a salir, esas generaciones, eso no va a salir así, porque, porque sí, como el comentario es, no, es que aquí, podemos sacar las mismas generaciones, que sacan en Puerto Rico, eso, sí, en algún día va a pasar eso, mira que hoy hay dos, hoy hay dos de la nueva, que uno dice, esa es la nueva, están duros, en un futuro no van a haber dos, en un futuro van a haber ocho, estoy seguro, pero es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo, porque estos, estos parceros hicieron, de pronto lo de Les, fue por lo del freestyle, que él hacía freestyles antes, y eso, y eso es muy dado a la cultura, los colegios también, que hizo un montón, sí, exacto, pero digo yo, como lo viral huevón, era como mucho de los freestyle, y eso es muy dado de freestyle manía, y eso de aquello, que esos son portales, que la cultura necesita, pero esa vuelta, la van cogiendo los peladitos, los niños, se van educando, se van perfeccionando, hasta que sale un blitz, hasta que sale un raya, y por ahí vendrán más, ¿qué tiene el fey, el fercho, que no esté, digámoslo así, en otros, artistas, que ya hayan estado posicionados, posicionados, un tendón de mentiras, ahí que me pusieron, en estos días, pero yo no sé, que tendré, que no haya, no sé, es que eso es como, que tú veas así, yo en el mercado, soy diferente por esto, no sé cabrón, que yo escribo, que yo produzco, que yo, me meto con este marica, sentarme al lado, así se va a hacer popo, pero todo lo hacemos, juntos cuando es algo, pues para mí, creo yo, que eso es lo que le ha dado, como mucha identidad, a cada canción, a cada proyecto, a cada vuelta. Y él piensa mucho en eso, es lo que yo, las conversaciones que tengo con Berzo, él piensa mucho en cada cosa, que va a hacer, y si es necesario, si no es necesario, es necesario hablar con King, no es necesario hablar con King, es decir ahorita, como que, veníamos en un dilema, en el avión, pero, pero, pero sí, es como muy, muy cuidadoso, con todas las cosas, pero yo digo que, de que la música, de este, chimba, yo creo que ya, es lo demás, yo creo que ya, ahora, hay una, como tú decías, una recepción de la gente, ya que, me imagino que ya están esperando, el próximo, y fuera de eso, que este man está haciendo, o sea, este man y yo, estamos haciendo, y todo el grupo, está Jovan, está el rolo, todos los que están haciendo música, para el proyecto, estamos haciendo música, reggaetón, o sea, estamos haciendo el reggaetón, una canción, que usted la puede poner allá en PR, y va a sonar el reggaetón, y si la pone acá, va a sonar el mismo reggaetón, ¿sabes? ¿por qué? Porque venimos escuchando el reggaetón, hace ya muchos años, weón, y como dice este man, este man, yo también soy así, yo escucho el reggaetón viejo, entonces, lo más probable, es que cuando nos sentemos a hacer música, pues, tengamos ese feeling, esa esencia, esas cosas, porque no lo podemos negar, pero también es eso, que es música, con la que venimos haciendo, con la que venimos acostumbrados, desde hace muchos años, y quizás muchas de tus letras, antes eran, baladita, bacana, por lo mismo, porque tenía 20 maricas, ahí, diciéndome, no, hay que decir, esto, la canción más playerita, la esto, frase que yo odio, y es esa, pero la canción, estamos buscando una canción playera, no me vengas con eso, por favor, y siempre, y siempre, se siguen subiendo, como los niveles de la jerga, porque en estos días, estamos en el estudio, y yo a decir una, el Rolo le dijo, dice que, ay, ¿por qué no decís tal, una palabrota? y dice que, ah, yo no me siento todavía preparado, y a la hora, volvió a la sesión, y dice, ya, ahora sí me siento preparado, vamos a decirla, y así ha sido siempre, y esa que viene para el próximo tema, y Andrada, no sé, es una de las cientas que hemos hecho en estos días, y así se ha abierto, perdón, como el léxico, que este man está utilizando en la música, pues, porque sígueme, a relájate, cambiamos mucho, como si hicimos, uy, marica, no, vamos a decir un poquito más atrevidos, incluso esa palabra, nea, también, otra que, me imagino que se dio a conocer también, aquí estaba en el furor, pero, ya que saliera en una canción, que dijera, nea, también, ya son muchas palabras que identifica a la marca, para pegarse, huevón, acá hay tantas cosas, y usted va para la costa, y me imagino que hay otras 200 palabras de que uno puede hacer, entonces, como decía ese man, hay tanta jerga, hay tantos modismos, pues, así es, ya yo ya, casi viene el partido de Colombia, que yo sé que, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar a Perú, no, es correcto, vamos a ver cómo nos va, gracias de verdad por sacar este espacio, hace rato queríamos hacerlo también así, presencial con Sky, con el Fercho, gracias, porque cada una de sus palabras va a quedar ahí registrada, para que nuevos talentos digan, ah papi, este man duró tanto tiempo para hacer esto, ah no, entonces yo, no, no, no es de un año, no es de tan, sino como que vean que también hay procesos, y a veces es mucho mejor, no, tener ese proceso, esas bases sólidas, que cuando llegue el estalle, haya con qué responder, es correcto, de verdad, para cerrar me gustaría un mensajito ahí a los muchachos, que siempre los tengo en cuenta, una comunidad grande que está creciendo aquí en Colombia, de nuevos talentos. que no le paren, pues como que van a salir muchas cosas peyes, muchas cosas chimbas, lo que sea, pero que se metan entre ceja y ceja, ¿para dónde quieren ir? porque es muy fácil, pues como que ir manejando, pero no saber para dónde, pues para dónde quiere ir, no va a llegar a ningún lado, como que yo quiero hacer esto, quiero hacer, qué sé yo, el estadio, quiero hacer el Madison, quiero pégame en Estados Unidos, quiero hacer tan, pues como que tener claro qué quiere hacer, para que lo haga, y así se demore un día, o un año, dos, tres, cuatro, diez, sígale metiendo, que en algún momento, todo el que trabaja, le va a llegar su premio, entonces no le vaya a bajar monstruo. Parce, no, pues como que, también, que sean fieles a lo que, a lo que quieren, que tengan un plan, una estrategia, dónde van a llegar, huevón, y, y que no le bajen, y por ahí los productores, pues ya en mi campo, cierto, como hablando más de lo mío, pues como que, sean como muy inteligentes, a la hora de hacer música, con las personas, no todo es dinero, cierto, yo sé que estamos en una época, el negocio, de aquí en Medellín, ya hay una industria, ya uno ve plata, hay disqueras ya aquí metidas, vienen ahí el resto de los fines de semana, entonces, no se seguen por, por el dinero, que el dinero va a llegarles, parce, y cuando les llegue, les llega de buena manera, enfóquense más bien en, coger artistas, y no digo coger como de firmar, sino de sentarse, dedicarles el tiempo, como yo lo hice, en un momento con Fercho, de sentarse, y dedicarles el tiempo, a años si es necesario, y van a ver las recompensas, y el artista de seguro, lo va a ver, y va a ver ese sacrificio, que ustedes hicieron, entonces, yo creo que, que busquen mucho esa unión, y sin un artista, no hay un artista sin productor, y un productor no hace nada, si no tiene alguien, quien interprete, y quien escriba sobre esas cosas, entonces, apuéstenle mucho a eso, yo he visto por ahí, hay muchos que están haciendo eso, y me gusta mucho, ellos saben quienes son, ya se las he dado personalmente, y nada, para adelante, parce, a representar a Colombia, el Fercho, el Sky, vamos para Miami, este es de las fanáticas, número uno, todos los días, cuando quieran, invitados a parchear en Miami, con el Fercho, y con el Sky, gracias de verdad muchachos, por este rato, gracias a todas las personas, que están ahí siempre conectadas, a través de la pantalla, de frente con Dímelo Kim, no olvides suscribirse, a nuestro canal de YouTube, seguirnos a nuestras playlists, en Spotify, y únete a nuestro team en Telegram, que estamos mandando contenido exclusivo, esta entrevista, también, se mandó por ahí por Telegram, dale para allá, de frente con Dímelo Kim, de frente con Dímelo Kim,